Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Y ahora vamos rápidamente a conversar con la presidenta de la Asociación de Artesanía Textil de Ñe en Bucú, la licenciada Clotilde Sánchez, Artesanía y Comercialización es su especialidad. Muy buenas tardes y muy bienvenida, licenciada. ¡Va, ey, chapá! Buenas tardes, Francisca. Y por ahí Tereíngo, se estaba allí en Bucú, Pilar Uibé, pero Gendú, Ay, Iguiema, desde el momento en que me avisaron de que comencé yo a buscar esta emisora y ya me prendí desde hace unos días atrás a las programaciones. Gracias, gracias por esta oportunidad, por esta oportunidad que nos está dando y especialmente todo lo que es Ñe en Bucú. Pero qué alegría, doña Clotilde. Doña Clotilde, cuéntenos, cuéntenos cómo van todas sus actividades en cuanto a artesanía y comercialización se refieren. ¿Va, este copagina al aporte o peruvi? Yo soy presidenta de la Asociación de Artesanas Textiles en Bucú, con personería jurídica. Esta asociación nació en el 2004 con el clúster del algodón. El clúster del algodón estaba en el 2004, 2005, cuando el algodón era realmente el oro blanco en el departamento de Ñe en Bucú. Y todo clúster está integrado por los que trabajan esa materia prima. En este caso nosotros estábamos las artesanas, está Manufactura de Pilar, que es una de las empresas líderes en cuanto al tejido de algodón en el Paraguay. Y estaban los agricultores, estaban las universidades, estaban los bancos, estaban las instituciones públicas, el Ministerio de Educación. Es decir, ese clúster se trabajó y nosotros nacimos dentro de ese clúster con esta identidad textil. Upera es la horerera Asociación de Artesanas Textiles en Bucú. Y venimos a la historia de Ñe Punuja. Así comenzamos, así iniciamos y de ahí nuestro nombre de artesana textil en Bucú. Trabajamos casi con exclusividad todo lo que sea el área textil. Hacemos camisa, hacemos ropa para danza, hacemos mantele, hacemos cortina. Y muchos de ellos trabajados con Aopoí, con Ñandutí. Es un grupo de mujeres que estamos dentro de esta asociación donde se viene elaborando trabajos que lo vamos comercializando sea para clientes particulares como también con instituciones. Y en algunos eventos también hemos trabajado con empresas. Caso de, no sé si puedo citar, pero el caso de empresas muy conocidas que inclusive llevaban al exterior nuestras prendas. Y después eso vino a parar un poco. Hoy estamos reducidos, digamos, a lo que es el mercado local. Pero no paramos. En vista que esa y la venta, entonces, ¿qué capacitación, Francisca? Estamos abocados a la capacitación de mujeres para el área de artesanía. Tenemos un local que nos está ayudando el señor gobernador, el licenciado Luis Benítez, a sostener ese local. Y ahí estamos dando clases de martes a viernes. Clases de ñandutí, clases de tejido a dos agujas, clases de macramé. Y tenemos varias mujeres que se están capacitando y muchas de ellas ya están comercializando su trabajo, aplicando, por ejemplo, en tapabocas, que es lo que ahora fue el boom con todo este tema de la pandemia. Y nos ayudó muchísimo también, de cierta manera, para algunas compañeras a sobrevivir con la venta de los tapabocas aplicados con los ñandutíes. Esos ñandutíes se aplican también en los kepis, en los sombreros, en lo que el cliente de repente nos solicite. Pero qué interesante. ¿Cómo son? Bueno, ustedes tienen una página, ¿verdad? ¿Tienen una página en Facebook? Tenemos una página en Facebook que se llama Asociación de Artesana Textil, Pilar. Así está en la página del Facebook. Sí, así mismo. Y ya varias compañeras desde el 2004 que comenzaron ciertas artesanas, inclusive hoy ya son personas ya con su pequeña microempresa, ya trabajando desde el punto de vista de la confección. Trabajamos muy cerca con la gente confeccionista, porque en Pilar hay varias empresas confeccionistas. Y el grupo de artesanas está trabajando muy de cerca con las confeccionistas para la producción de nuestras prendas. Ahora, por ejemplo, estamos muy saturadas de trabajo, felizmente, por el tema de la fiesta del 12 de octubre. Y como la pandemia se está retirando un poco y ya no tenemos circulación viral comunitaria, están las programaciones para la fiesta patronal de Pilar es el 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar. Y como es una ciudad muy mariana, entonces los grupos de ballet, las orquestas, los músicos, están preparándose para esa fiesta. Y por tanto, nosotros estamos con mucho trabajo para poder vestirle a las bailarinas, a la gente que está dentro de esos ballet. Pero, ¿cuál es la idea? Pongo la idea, y felizmente estamos trabajando muy de cerca con las autoridades. También trabajamos con la gente del Instituto Paraguayo de Artesanía a través de un convenio que tienen con la municipalidad porque son ellos los que nos otorgan el carnet de artesana la artesana Ningo Petey Profesiona y Oreco Ave Petey Número de carnet Oreco Jaisa Bohejara Oreco Jaisa Abogado, Oreco Jaisa Médico Upecha Ave y la artesana Oreco Petey Número de registro profesional y ese carnet de registro profesional nosotros a través de un convenio que se tiene con la municipalidad y el Instituto Paraguayo de Artesanía las compañeras artesanas cuentan con ese carnet y son muchísimas estamos ahora esperando que vengan porque hay más compañeras artesanas que están esperando ansiosas a contar con ese carnet porque eso la habilita y de repente también para los créditos ayuda porque es una profesión ¿por qué? porque es la representación de la identidad de una nación una persona que sale al exterior o que viene al exterior a visitar nuestro país Paraguay ¿qué es lo que quiere llevar? lleva de recuerdo alguna artesanía alguna prenda algún objeto algo que le recuerde a esa visita que hizo al país y nosotros como enbuqueños digamos en Pilar muy poco se le conocía por su artesanía ¿por qué? porque Pilar no tiene una artesanía digamos nativo ya es chupé ¿por qué? porque Pilar es una ciudad multicultural nosotros tenemos acá una ciudad con muchas identidades pero aún así tenemos la gran la gran posibilidad de ir aprendiendo y te quiero contar también Francisca que estamos unos cuantos de esta asociación dentro de un grupo que se llama Guavirá Guavirá Gerajina Petén Proyecto Apuitepe Oña Cimentando Sueños a lo mejor Mendenes Enduma Petén Proyecto Tushaba Oña Jamejina Ministerio del Trabajo el Ministerio de la Mujer está trabajando la municipalidad y dentro de ese proyecto nosotros entramos a través de la municipalidad Serendujay Gerajina Francisca nosotros como asociación trabajamos con las autoridades y siempre hemos encontrado las puertas abiertas con ellos felizmente con el gobernador ahora él se nos está comprometiendo para nuestra casa propia porque ya hipotango leñandero gana y nosotros estamos soñando estamos soñando que con este con esta costanera y con todo lo que viene para Pilar tengamos una galería de artesanos en la costanera donde las compañeras y compañeros dedicados en todo lo que es la artesanía puedan tener su lugar su local para vender su artesanía y así contribuir también a su medio de vida porque mucha gente viven de esto también y a eso estamos apuntando hoy día y confiamos que el señor gobernador una vez que él nos dijo perecora la terrenos sea construida entonces estamos pensando de obtener ese terreno y así seguir avanzando en todo esto y de tal manera que a Pilar hoy día se le está conociendo por su artesanía ¿por qué? porque sus artesanas se están capacitando sus artesanas están participando en los eventos nacionales y te comento que dentro de Cimentando Sueño que es un grupo de mujeres también confeccionistas y artesanas participando en el proyecto tú sabes dentro del que se llama ILA es la organización internacional que nos apoya son los italianos Pilar primer puesto vestido de novia aplicándole todo lo que es la artesanía y ayer justamente tuvimos un taller con los diseñadores que vienen de otros puntos del país para seguir enseñándonos lo que es diseño y moda la colección de vestidos de novia ya se sabe alguna novia o alquilace la vestido la comercialización en ese aspecto a la pinta licenciada se alquilace pero usted primero va a topar a la novio entonces pejano imita pero cuando publicidad perinita con a ver Francisca Orero dispuesta con a vender y potas Orero ya potas de a la y a y a y potas hay se tengo Orero ya amba y teta porque los diseñadores que vienen tuvimos visitas de diseñadores de Italia diseñadores de México de Colombia y ellos al venir a trabajar porque son varios es decir son tres ciudades que participaron que es Itahuac que usted conoce que es su característica y su su tradición es el ñandutín de Villarrica que su tradición es la elaboración de las prendas en Aopo y y Pilar y en Pilar encuentran que se trabaja más de un tipo de artesanía ahora ahora entonces su facilita porque hace esa mezcla de las texturas que es maravilla licenciada licenciada por el trabajo y por la pende trabajo se gusta y la pende trabajo personalmente han ajado de exposición pero claro que sí licenciada te doy un gran abrazo aquí en Radio Tribuna te queremos muchísimo ya sin haberte conocido porque da gusto escucharte porque la unión hace la fuerza licenciada así es que te damos un abrazo y por favor entra a tribuna abierta punto info allí para ser parte del whatsapp de la radio también donde podamos ver todos los trabajos que ustedes están haciendo y podamos exponer también en nuestra página web tribuna abierta punto info que allá allá recorrer un abrazo francisco millón de gracias en nombre de las compañeras gracias licenciada un beso enorme bueno señoras y señores así conversábamos con la licenciada Clotilde Sánchez presidenta de la asociación de artesanía textilne en Bucú qué maravilla esta es Radio Tribuna Radio Tribuna la radio de todos transmitiendo directamente desde Nueva York Estados Unidos www tribuna abierta punto info